Esta semana en Utalk, una pregunta enviada por Marco desde Serbia. ¿Debería ser la protección de los homosexuales una condición para la adhesión de Serbia a la Unión Europea? Bueno, Marco, la respuesta breve es sí, pero también puedo dar una respuesta más amplia, y es que básicamente la Unión Europea tiene un conjunto de criterios para todos los países que quieren unirse a ella denominados criterios de Copenhague. Y uno de esos criterios es la estabilidad de las instituciones garantes de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. Así que, aunque obviamente los homosexuales no se mencionan específicamente los criterios, sí se habla del respeto de los derechos humanos y las minorías. Y eso se aplica no solo a los homosexuales, sino también a las personas con discapacidades, con distintas religiones o de diferentes etnias. La Unión Europea controla cada país que solicita la adhesión a la UE y cada año redacta los llamados informes de progreso de cada aspirante. Y el EGEA Europa, que es la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, y sus representantes en Serbia han estado trabajando mucho para asegurarse de que todo lo que les incumbe está siendo reconocido y mencionado en los informes de progreso. Y, por ejemplo, el último informe de 2011 en Serbia aborda los progresos hechos en lo que respecta a la libertad de reunión. Cuando el gobierno serbio se comprometió a autorizar la celebración del primer desfile de orgullo gay, se llevó a cabo con protección policial muy fuerte. La Comisión Europea también presionó a Serbia para que adoptase una ley antidiscriminación eficaz y ahora ha mencionado en su informe provisional que la legislación en sí misma no es suficiente y que la actitud pública general es muy negativa. Por eso, la Comisión recomienda al gobierno serbio que ponga en marcha programas educativos y que cree mecanismos concretos para que las víctimas de discriminación puedan beneficiarse de las leyes existentes. Si usted también desea hacer una pregunta, acude a nuestro sitio internet en la dirección que aparece en su pantalla.